Estas son las noticias de esta noche de jueves 24 de octubre. Tres hechos, tres volvieron hoy a evidenciar la falta de autoridad en la Ciudad de México. Primero, el bloqueo, el estrangulamiento por horas y horas de recicladores de basura a todos los accesos a la Ciudad de México. Las carreteras de Toluca, la de Puebla, Pachuca, Cuernavaca y Querétaro. ¿Y sabe qué? El gobierno no hizo nada. Segundo, trabajadores petroleros cerraron por horas, bloquearon por horas la Avenida Marina Nacional frente a la Torre de Pemex, cruzaron tráileres y ahí no pasaba nada. ¿Y sabe qué? La autoridad no hizo nada. Y tercero, en Capuchado cerraron Insurgente Sur en Ciudad Universitaria. Ahí hicieron lo que quisieron, barricadas a las que le prendieron fuego, por supuesto nadie pasó por ahí, vandalizaron lo que pudieron. ¿Y sabe qué? El gobierno de la Ciudad de México tampoco hizo nada. Aquí cada quien hace lo que le da la gana. En Michoacán también, normalistas de Tiripetío cumplen ya cuatro días bloqueando vías férreas para exigir plazas automáticas. Hay trenes parados y hay miles de contenedores ahí, detenidos. Esta noche, el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, sí, el mismo del caso Rosario Robles, el sobrino de Dolores Padierna, liberó por lo que llamó inconsistencias a 27 de los 31 detenidos en el operativo del martes en Tepito. Este juez dijo que alguien le mintió al secretario de Seguridad, Omar García Jarfush, por lo que le ordenó, además, una investigación contra su propio personal. Y no solo eso, le dio cinco días para que le informe de esas pesquisas. El secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, de Seguridad Federal, hace un reconocimiento a los secretarios de Defensa y de Marina. Lo debería hacer también al Ejército y a los marinos, por lo que llamó coordinación y entendimiento sin reservas en el Gabinete de Seguridad. Ojo con este mensaje. Durazo rechazó que la DEA hubiera participado en el fallido operativo de Culiacán el jueves de la semana pasada. Vamos, hace un jueves, hace una semana. Todo esto, al cumplirse, le decía, es una semana del fallido operativo en Culiacán que provocó 14 enfrentamientos a tiros, 19 bloqueos con transportes quemados, 13 muertos y la fuga de 55 reos. Y al final, la liberación del hijo de Chapo Guzmán. El presidente calificó de mal gusto que un subsecretario de Estado norteamericano pidiera ayer mayor compromiso de México contra el crimen organizado y que compartiera su estrategia con Estados Unidos. El presidente López Obrador rechazó que vaya a compartir toda su estrategia con el narcotráfico con Estados Unidos y exigió respeto a la soberanía del país. En la discusión de la ley de ingresos y miscelánea fiscal ahora en el Senado de la República, la minuta que mandó la Cámara de Diputados, los senadores hicieron nueve enmiendas a la minuta de los diputados para eliminar la iniciativa que regula o que legaliza autos ilegales 18 millones de autos chocolates, que iba a ser un gran negocio, y la que graba el uso de agua en el campo, ambas impulsadas por Morena. Sobre eso el presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, Guillermo Pietro, me había advertido al mediodía que si pasaba esa iniciativa de los autos chocolates, de los autos ilegales, la industria automotriz caería un 30% de su producción en menos de dos años. La secretaria de la Función Pública, Herma Heréndira Sandoval, compareció hoy ante la Cámara de Diputados. Ahí reveló que hay 12 denuncias contra 10 de los llamados superdelegados. ¿Por qué son las denuncias? Por mal manejo de recursos públicos. ¡Ojo con esto! Ahí le van a los superdelegados. La Suprema Corte admite a trámite cuatro acciones de inconstitucionalidad contra la ley Bonilla. El INE pide al Tribunal Electoral, al Tribunal Federal del Poder Judicial de la Federación, aclarar el periodo de gobierno de Jaime Bonilla. Él va a protestar por cinco años, pero no importa, luego le van a dar para atrás en la Suprema Corte. Vingulan a proceso a cuatro trabajadores de la Feria de Chapultepec por el accidente de septiembre, el 28 de septiembre, en el que murieron dos personas. No me lo va a creer, pues Evo Morales la ganó. En la primera vuelta, cuando iba perdiendo la primera vuelta, la ganó. Cuando se cayó el sistema y volvió, la ganó, según determinó hoy el Tribunal Supremo Electoral, que controla a Evo Morales. Estados Unidos, Brasil, Argentina y Colombia plantean una segunda vuelta electoral si la OEA no logra verificar los resultados que ofreció Evo Morales. El gobierno de México, de inmediato, a través del subsecretario de Relaciones Exteriores, Maximiliano Reyes, felicitó a Evo Morales por su triunfo electoral y le deseó éxito en su próxima gestión, la cuarta gestión. Rodrigo Árez de Parga anuncia su salida de la presidencia de los Pumas cuando termine esta temporada. En este momento, en este momento, el dólar interbancario se vende en 1913 y en Ventanilla se está vendiendo en 1941. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y usted está informado. Gracias. Gracias.